Seguridad personal Cuando trabajas en un taller mecánico, estás expuesto a varios riesgos, los cuales pueden poner en peligro tu integridad física. Por ello, aquí conocerás cómo evitarlos. Utiliza todas las herramientas de manera responsable según las normas de seguridad. Es uno de los riesgos más comunes y pueden ser causados por hacer mal uso de herramientas afiladas o por trabajar sin cuidado cerca de láminas, rebabas de partes metálicas o clavos. Para evitarlos, trabaja a una distancia segura de láminas, clavos o herramientas y ponlas en lugares designados al terminar. Evita el uso de herramientas defectuosas, incompletas o sin mangos. Estas pueden provocar fracturas graves. Para evitarlo, revisa que no haya líquidos derramados como aceite o agua que puedan provocar resbalones. Usa botas antiderrapantes. Despeja de herramientas u obstáculos las áreas por donde pasas tú y tus compañeros. Mantén señalizadas las áreas de riesgo como escaleras y rampas. Estos son golpes que aparentemente no causan daño exterior, pero sí en el interior de tu cuerpo. Para evitarlo, mantén en buen estado los anaqueles sin cosas muy pesadas que los puedan vencer. Utiliza casco y botas. La electricidad puede provocar desde daños leves como quemaduras hasta un paro cardíaco o respiratorio. Por ello, mantén las conexiones y cableados en buen estado. Evita que haya cables sin aislamiento cerca de partes metálicas, ya que esto puede causar un cortocircuito. Nunca sustituyas piezas eléctricas por otras que no sean las adecuadas, como sustituir un fusible por un pedazo de metal. Exponerte a ruidos excesivos durante mucho tiempo disminuirá tu capacidad auditiva y de reacción, lo cual puede causar otros accidentes. Si vas a trabajar en una zona con mucho ruido, usa aislantes auditivos u orejeras. Las partes calientes del motor, los ácidos o el rozamiento con piezas giratorias pueden causarte quemaduras. Para evitarlo, usa guantes al manipular un motor. Usa gafas protectoras cuando trabajes con acumuladores para evitar que el ácido queme tus ojos. Destina una toma de agua o regadera para lavar la parte afectada en caso de entrar en contacto con el ácido. No retires las protecciones de los esmeriles. En ocasiones, pequeños pedazos de material pueden salir disparados a grandes velocidades. Por ejemplo, cuando esmerilas una parte metálica, algunas rebabas salen proyectadas. Por ello, usa gafas, careta y peto. Hay muchas sustancias que pueden ser peligrosas si se inhalan, como gasolina, tíner, polvo de asbesto o vapores del acumulador, las cuales pueden dañar los pulmones y las vías respiratorias. Por ello, Trabaja en áreas ventiladas. Utiliza mascarilla. Cuida su manipulación y almacenamiento. Evita guardar este tipo de líquidos en botellas de bebidas, ya que alguien puede ingerirlas por error. Levantar pesos excesivos o usar partes del cuerpo como apoyo puede causarte lesiones graves, como fracturas, torceduras y luxaciones. Por esto, Nunca levantes más peso del que puedas soportar. Usa fajas lumbares para apoyar la espalda. No uses tu pierna como apoyo o tu mano como palanca, ya que para esto hay grúas o poleas. Al trabajar con gasolina, tíner y otros materiales inflamables, existe riesgo de que se produzcan incendios. Para prevenirlo, Destina un área fresca y ventilada para almacenar los materiales inflamables. No fumes dentro del taller. Mantén aisladas las fuentes de calor. Vigila las partes mecánicas que puedan sobrecalentarse cuando estén en funcionamiento. Mantén a la mano y en buen estado los extintores. Revisa su fecha de caducidad y su presión. Revisa tu área de trabajo periódicamente para encontrar riesgos potenciales. Además, verifica que las salidas de emergencia estén libres de obstáculos. Si procuras tu seguridad y la de tus compañeros, podrás hacer mejor tu trabajo. Utiliza siempre tu equipo de seguridad cuando realices cualquier actividad dentro del taller. Sistemas de seguridad, activos y pasivos. Los sistemas pasivos y activos se encargan de brindar seguridad al conductor. Le dan estabilidad al automóvil y permiten que el conductor tenga control total de los movimientos del vehículo para prevenir accidentes. Neumáticos. Mantiene la tracción con el suelo. Sistema de frenos ABS. Evita que las ruedas se bloqueen al momento de frenar. Dirección. Impide que las irregularidades del camino alteren la maniobrabilidad. Las direcciones modernas se endurecen cuando el vehículo corre a gran velocidad, evitando movimientos bruscos en las ruedas. Sistema de control de tracción. Actúa en caso de que el conductor pierda el control del vehículo, frenando una o más llantas y manteniendo su tracción. Suspensión. Mantiene la estabilidad del vehículo, amortiguando las irregularidades del camino. Luces y señales. Proporcionan visibilidad. Actúan automáticamente sin necesidad del conductor. Su función principal es amortiguar y minimizar los choques para proteger a los pasajeros. Cinturón de seguridad. Mantienen el asiento a los pasajeros en caso de choque. Bolsas de aire. Se inflan en milésimas de segundo y absorben parte del golpe, evitando lesiones en la cabeza. Cabecera. Sirve para apoyar la cabeza al momento de frenar bruscamente. Evita lesiones en el cuello. Sillas infantiles. Están diseñadas para brindar seguridad a los niños. Chasis y carrocería. Se diseñan para absorber la energía al momento de un choque. Es importante recomendar a tu clientela hacer una revisión periódica de estos sistemas, ya que su seguridad es lo más importante. Sistema de control de tracción. El sistema de control de tracción y estabilidad, o TCS por sus siglas en inglés, trabaja en conjunto con el sistema de frenos ABS para preservar la seguridad del conductor. Este sistema evita que las ruedas patinen, en especial cuando el automóvil toma una curva o sube una pendiente. Comparte con los frenos ABS la misma central electrónica, los sensores de velocidad de las ruedas y la unidad hidráulica. En esta última, se agregan un par de actuadores para frenar las ruedas de tracción en el momento necesario. Tiene una luz testigo en el tablero, la cual se apaga cuando el sistema presenta fallas o cuando el conductor lo desactiva. El sistema TCS recibe las señales que envía la central electrónica del sistema ABS encargada de comparar la velocidad de cada una de las ruedas. Si una rueda va a mayor velocidad que las otras, se ha perdido tracción. Cuando esto sucede, la central electrónica envía una señal a los actuadores y a la bomba hidráulica del sistema de frenos para frenar la rueda que patina. Si el problema no se corrige, envía una señal a la computadora central para reducir la potencia del motor. Tipos y clasificación de herramientas y equipo Para desarrollarte como mecánico automotriz, necesitas conocer las herramientas y equipos que te ayudarán a realizar un trabajo de calidad que deje satisfechos a tus clientes. Toma en cuenta que necesitas invertir en herramientas de buena calidad. Se clasifican en manuales y eléctricas. Llaves Se usan para apretar o aflojar tuercas y pernos. Vienen en tamaños estándar. Los tipos de llaves son fijas y ajustables. Pinzas o alicates Usadas para cortar, doblar y sujetar. Entre otras Destornillador Juego de dados Martillo Taladro Usado para hacer agujeros Esmeril angular Es útil para cortar, remover material y lijar. Pistola de impacto y matraca neumática Usadas para aflojar y apretar tuercas o tornillos. Para realizar las reparaciones del automóvil sin riesgo de lastimarte o dañar algún componente, es indispensable conocer el uso correcto de las herramientas generales y herramientas especiales. Para ello, Selecciona la herramienta según el trabajo que vas a ejecutar. Toma en cuenta tu posición de trabajo, el espacio disponible, las dimensiones y cantidad de piezas. Revisa las condiciones de la herramienta antes de usarla. Debes tener tanto las manos como las herramientas libres de grasa. En caso de apretar, jala la herramienta en dirección de las manecillas del reloj y en sentido contrario para aflojar. Asegúrate de que las herramientas se ajusten bien a las piezas y evita golpearlas al apretar o aflojar. Limpia y, en su caso, engrasa las partes de cada herramienta después de su uso. Es importante que leas el manual de uso de cada herramienta y uses el equipo de seguridad adecuado cuando las utilices. Por otro lado, necesitarás de diversos equipos para realizar tu trabajo. Estos son necesarios en cualquier taller mecánico y te brindan seguridad al momento de hacer alguna reparación. Ahora ya conoces las herramientas y equipos usados en el taller. Ten en cuenta que debes usarlos de forma correcta y darles mantenimiento para que estén en óptimas condiciones y así puedas brindar un trabajo de calidad. Gracias. 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 Gracias.